¿Crees que va a buen paso y si la victoria también va a llamar en todo caso para que la gente también se siga copando con la moneta? Si, yo pensaba que está pasando algo que la derrota iba a llamar a la victoria también, pero obviamente mucho más la victoria que la derrota, así que sin duda. Para mí va a buen paso, estamos a 30 de abril, no hay más, y acá ya juntamos 500 de chico de chico. Nos preguntan mucho por la cuenta del exterior. Hay una novedad, dijiste en alguna de tus historias que esta semana ibas a tener reuniones importantes por eso. Sí, total, lo más fácil es lo que todos conocen que es Paypal, pero es muy seguro. Y entiendo que con esto se puede llegar a juntar muchos dólares, y nada, lo peor que pudiera pasar es que falten, y sería una tragedia total. Así que nos queremos ir por esa vía, estamos haciendo con un poco más formal, un poco en el exterior, un poco más de viento. Paypal que es en 15 minutos con teléfonos, pero más seguro que es más importante. Santiago, ¿vas a acompañar el plantel durante todo el campeonato? ¿Siendo local visitante? Si me invitan. Te imagino que van a llegar las instalaciones. Voy a pasar muy bien. Santi, ¿viendo el ritmo del que viene la colecta? ¿Qué tiempo estimas más o menos? ¿Un mes? ¿O se va a estirar un poco más igualmente? Como siendo muy chiquita, ¿no? Yo decía 10, 15 días, y ahora estoy más cerca del 15 que del 10. Y si es mi manager, apuesta fuerte que va a ser un mes. ¿Qué tenés para decir a la gente, Santi y al socio? Y nada, que agradecerles sobre todo por lo que me están ganiendo las puertas y la confianza que me están dando. Después no les voy a hablar yo de ni pasión ni entrega, estoy más aprendiendo de ellos que algo que les pueda decir. Pero bueno, creo que quedamos acá todos los días. Gracias. Muchas gracias.